Hola a todos y bienvenidos al especial de Navidad, aquí en John Silver Juega. Esto es Navidad porque ahí hay un submarino nazi y estamos en la nieve, vieron que más Navidad que esto. Ya, estamos aquí con Lekasek y el amigo Juanma. ¿Cómo están? Ay, ay, ay. Bien, bien, bien. Listo. Ay, le voy. Me morí yo. Ay, se me murió yo. Estamos todos muertos. Ay, le voy. Sería todo. Adiós. Ay, Dios mío. Ay, ay, yo también. A ver, saltando, saltando, saltando. No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Qué parece? Tocas. No, tenemos que ir de la mano ahí luchando. Como Tarcañán. Se tiene suficientemente a buscar una banderita por ahí. Ah, pero mira, es mucho más fácil lanzarse por el agua y pasarles todas las defensas. Por la espalda. Por la espalda. Sí, esto es agua. ¿Así hacían el agua en los años 80 desde la época que es este juego? Así era el aguante. Exacto. Así era el aguante. Es que no así era. La encontré. ¿Hay el secreto que hay aquí o no? Creo que voy a morir ahogado. Hay, hay, hay algo para... Hay el secreto del nazi en la montaña. Hay algo sin hielo allá para salir. No, no voy a ver, voy a ver. No, no voy a ver, voy a ver. La emoción, la emoción. No, bueno, el secreto está huéado. No puedo menos de alguno. Por ejemplo, no me acordaba que no había salida en el agua. Hay el gol. Excelente, excelente. Entramos a la base. Ni idea. La papulla, la papulla. No, la papulla. La patilla, la patilla. ¿Dónde están? Estoy en la base. Uy, ahí como tiró el sonido. ¡Salen nazis! Oh, what the fuck? Me frenan a mí, pues, güey. La emoción, la emoción. Ay, lol. ¿Qué raro? Oh, what the fuck? Me quedé en el spawn. Paratroop, rifle. Oh, está hasta por nada. Nada más me lo mató, güey. Nuuuuy, es que veo un Panzer no sé cómo y me mataron. Me pasó un Panzer por el hombro. Ay dios mio Panser en el hombre El Alcashop El Alcashop Oh Crap Oh Crap Oh Crap WTF A la vuelta llegan un montón de zombies No se donde Oh Crap Llegaron el bote No, no, no 19 HP Oh Me faltó uno Lol, 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 por la espalda Ya morí Muy bien Ahí viene Cuando uno respawnea hay un pequeño escudo Por eso no nos matan tan rápido En esa parte Un pequeño escudo Hop, hop, hop Ahí están Despejamos, despejamos acá por eso Despejamos, nice 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 Y ahora sigue, está la torre, está la torre Y en fase top Ohhhh No hay nada Ya, estábamos No hay cáncer Hop Hop Oh, la secreción fue una secreción Muere Fue una secreción Secreción, secreción anano Oh WTF no se que me Malidad de soltar Estamos todos muertos Fue la emoción de haber capturado a la banderita Malidad de soltar Malidad de soltar Oh Crap No, 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 no Ay, no Hop, hop Bueno, perdí el Tick Jam Ahí Ah, ya veo más nazis y me están disparando What the fuck, que tan duro este tío What the fuck, que me está disparando My label Uh, casi, casi te mato Ah, ahí están los tipos que disparan de 20.000 kilómetros y te hecha un tan igual Donde la gestapo La gestupo Ah, hay como de 80.000 nazis ahí Oh, che, che, che Me infiltré, me vieron obviamente, pero... Bandera, bandera, no, 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 está en el... ¿Cómo subo? La está acá, pero no sé cómo subir Nah, me mataron, y eso es lor Bueno, es mi hueá con eso Yo vi en balas, yo vi en balas, yo vi en balas Yo vi en balas No, mis rodillas Oh, la atridita, atridita No, la rodilla no No, la rodilla no No, la rodilla no Vamos ¿Captura bandera? No, no, la gaso, la gaso, la gaso Ah, no, no, se me laggeó y se capturó la bandera Mira, hay un nazis esperando acá Ah, LOL, tienen Venom Nosotros también tenemos Venom, ¿cierto? Nice Ahí sigue Ahí sigue Ya, voy a capturar bandera No voy a empezar a llegar, morir Ay, no LOL LOL, se me laggeó Oh, LOL Api En todo caso, estamos laggeando ¿Cuál es que vamos a bajar más? Eh... Es de que... Mi vieja o mi viejo Tiene un computador Oh, perdí Y... Bueno... GG GG Van a llegar a los nazis con Venom No, aparte A ver, voy con mucho trick Uy, como 80.000 nazis Dale de ahí Oh, crap Oh, crap Voy a capturar No, nunca se subir Se ha tirado, se me mata Y... Oji, 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 oji Ah, lo hiciste A ver, alguien me mata, ahora tengo un HP A ver, no me quieren disparar Ahí sí Y voy a kill Kill... kill no más La era nada, la era nada Ya estamos acá, estamos acá No tengo a King Booth Si, si tengo Sí, las ascol... Ahí está. Uh, me voy a disparar un poquito lento. Uy, ¿qué tal por qué ese hombre está nadando? Ah, soy tú. Ay, Dios mío. Ya estamos y hay que seguir avanzando. Ya, acá, acá. Un medipack o algo, estoy un poquito griego. Vienen que hay muchos medipack. Solo para mí. Oh, no. Ah, el alasus. Oh, no, 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 no. Oh, me he... Más de 9.000 nazis. Y sobre 9.000. ¿Ganamos? Estoy ganando. Ay, lo haré como 80.000 nazis. Es más de 9.000. Ahí. ¡Lan! Hop, hop. Ay, lo llevamos la nada mágica, ayúdame. Tres... Cuatro... Ahí se desexperzaron todos. No, me quitaste la vena. Oh, Dios mío. Corre, casi. ¿Dónde salieron todos esos? Por suerte no pueden capturar la bandera de nuevo. Ay, lo voy a seguir avanzando mejor. No, no. Hay mucho en el spawn. No, la puerta se me cerró en la cara. No, no. No, no. Lol. ¿Lol? ¿Qué explotó? Yo. Me hizo explotar. Ay, lo ganamos. Increíble. No sé qué pasó, pero ganamos. De repente ganamos. Normalmente no nos demoramos como media hora con otros niveles. Está difícil, cabrón. Lo mejor, somos pro-players. No, la puta entera el chico para jugar. El ojete. Aquí te sale el ubergolder, ¿no? El ubergolder, sí. Ah, aquí te sale. Ah, sí. Joder, tienen 500 de pinchado. ¿Quieres en la paquilla? Ah, uh. Ahí está. Oh, de verdad. El ping, el ping. La gaza. Ya. Se me aparece con el ingreso. Bien, está combatando la ciencia. Viva la religión. Jajaja. 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 Oh, lol, me subito, gracias, me lo sé la hipo. Jajaja. Oh, what the fuck? Qué bien explotan. Jajaja. Ay, lo. No, no había una ría, con razón. Ah, volvieron a salir del principio, capturé la bandera rápido ¿Dónde está la bandera? Cerrado ¿Estuvieron? Vamos a morir, maté a la ciencia, maté a la ciencia Oh no, what the fuck, no lagas No, 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 se escapó, se escapó No, 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 ahhh Me desesperé, jeje Me mató Dumi, ¿no? Oh, lol, habíjole A ver si tengo Venom Bien, tengo 150 de Venom ¿Está bien o está muerta esta cosa? Está tomando sol Él lo tienen aquí con pastitos y weah A la granja de... No me la aguanta, come pastitos La bandera, la bandera Ah, mira, mira, la masacre, la masacre Ah, aquí, mira, 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 mira Ah, pero me está aclarando el de acá La masacre, la masacre Está haciendo piruetas Y le disparan, son incomprendidos Están haciendo fiesta Hola, hola, yo Jejeje Ah, un luce muy bien Que no mate, que no mate Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ay, lol, ay, lol Vamos aquí Ay, lol tizzная Tengo una bandera No se donde No no, Hope Ah, tizzada Cuidado Jare Eh, lo sé Tengofacto Otro bandera No tengo idea, Rondy Está es lo último Esta va a bax Esos buenos los tienen genitales Jejeje Los tiene en la boca ¿Me llevo un grupo dormitiano del sonda? Aquí de ellos, aquí de ellos Mira, mira, abre la puerta What the fuck, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? No sé dónde estoy, voy a ahogar Mira, mira, hay dos, hay tres LOL ¿Dónde están? Ay, LOL Es que estás flotando por ahí, ¿qué carajo? No sé dónde estoy Creo que había que presionar algo para abrir una puerta que no abrí Mira una persona de ahí arriba Corre, güey Bueno, no sé qué acaba de pasar ¿Dónde están? Uhhh, la persona de ahí en la cara Ouch Ay, conchetumare No puedo abrir la puerta, ¿o sí? No ¿Dónde están? ¿Dónde estoy peleando la diversión? ¿Dónde están peleando? Oh, hay muchos Oh, los soldados gigantes Tranquilo, tranquilo, tengo Panzer Ay, LOL Oh, no, no tengo Panzer A la batalla Ah, ya voy a una metraca nomás Ah, ya voy a una metraca nomás Uh, me salto por encima ¿Pero dónde están? ¿Está viendo pasar camino? Oh, gracias No murió Cae, cae Ah, por acá Le casé No, 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 no No, 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 no Andes que ir ahora, Juanito Yo soy nuestro Mesías Exacto Nuestro guía espiritual de Wolfenstein Venga, por acá Ah, viste, no vino a buscar No es que estuviese perdido Nooo No, le casé Por acá, por acá Oh, oh Alguien abrió una puerta Aquí viene Ahora síganme No se ve bien, verdad Por favor Estaba bien, ¿no? Estaba bien No se ve bien, hogar Por favor Glu 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 Ojo alma, te estoy viendo la genitalia Ya Ah, voy a completar F nomas, GG Yo persigue aquí de largo Estoy perdiendo cabeza Vamos a sacar el secreto WTF WTF Un secreto No, se murió Ese fue el secreto Fue el secreto ¿Dónde estáis? Acá debajo, acá arriba Ahí estoy Toma airecitos Corre, corre, corre Ay, lol Pero debe ser como Popeye Cuando tiras una granada Dos, tres, cuatro Ay, lol No Voy a matar Tengo los secretos Jajajaj Y agrapando esquiv Help Sacaron el secreto? Si El intento Ya, voy a ir yo aquí Viste que no sobreviví porque el de adelante está tirando peo Y ahí uno respira Se le salían burbujas del ano Se le salían burbujas del ano Jajajaja Oh WTF Oh, la música principal del juego Significa que hay acción Música que va a quedar la caca Eh... Que hay acá, que hay acá Ahhhh Robocop Igual el precio A Поэтому 지금 deralls No hay La cerámica de la pared para esta calle La cerámica de la pared parece que es un baño gigante La cerámica de la pared parece que es un baño gigante Tjjjjjjjjjjjjjjjf Me disparo, superfuck ¿Quién me disparó? ¡Ay, loco! Survió loco Mira, mira, abrir la compuerta Ahora sale el lugar soldado Hay uno, hay dos Hay uno, hay dos Mira, hay uno peleando Mira, hay uno peleando Voy con otro... Voy a ganar, voy a ganar ¡Ay, loco! Estoy de vuelta, estoy de vuelta Bueno, no me voy ¡Lol! ¡Gané! ¡Otra vez! ¿Ganamos, ganamos? ¿Aquí está el final? ¡Sí! ¡Ay, loco! Wtf... ¡Ay, loco! No vale que hacer Ah, no funciona ¡Jajaja! ¿Cuánto ship hay dentro, eh? Bueno, la paso a este hombre, así que bien Viernos Pásale hombre, pásale Wtf... ¿Está vio o está muerto? ¿Los viejas? Me tiré la caca ¿Aquí? ¿Aquí deberíamos pasarla? ¡Nooo! 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 ¡Hay que ir al laboratorio! ¡Nooo! Debería... Realiza los documentos Perdín ¿Dónde está el laboratorio? ¿Dónde está el laboratorio? Tenemos que ir a... A mandarnos una caga ¡Nooo! 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 Me va a caliar la jornada dinamita acá ¡ientrr! ¿Losot... ¡Lo siento! ¡Mravel marcado uno! ¡Ja! ¡Gracias! ¿Y en laboratorio ¿Dónde está? Hono Laboratorio ¡Lol! ¡Ay, lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ay, lol! Estamos un poco perdidos. ¡Pero estoy dando vueltas en círculo! Lo peor es que sigo caminando. Sé que me estoy dando vueltas en círculo y sigo caminando. La clase de yo. ¡Ay, como 20.000! ¡Ay, lol! Perdí. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ay, lol! Con una granada muere. Un, dos, tres, ocho. ¡No! ¡Lol! El amigo yo, no te ves. La mía me olvidó al principio. Apáltalo. Ay, cómo están las peces. ¿Qué tenemos que hacer? Supuestamente ir al laboratorio. Aquí estoy, aquí estoy, pero no sé qué hay que hacer. Lo tengo, lo tengo. Que alguien vaya a la salida a ver si funciona. No sé si lo pierdo. No, hay mucho over, salen aquí. No, el perdió el objetivo. No, 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 no. Yo voy a buscar los pabeles. Yo estoy ahí en la salida. Tengo los pabeles. Tengo los pabeles. Me caí. A mí me mataron por acá. Para mí es que se me cayó un de... A lo mejor lo tengo sin darme cuenta. Es el secreto del sátano de ir. ¿A dónde está el...? Ay, ay, ay. ¿A dónde me mataron? Lo tengo por acá. Yo tanqueo, yo tanqueo, yo tanqueo. Uh, muchos nazis. A ver, vamos a ir a la salida en una de esas funciones. ¿A dónde está la salida? Se me olvidó todo. Ay, lol, ay, lol, ay, lol. No, si por acá ya veníamos. Ay, no, no, no. No quiero perder con esto, hombre. Lol. Nooo. La pelea grande. Estoy perdido. Ah, por acá. Tranquilo, tranquilo. Yo la paso, yo la paso. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Me voy echando, 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 me voy echando. Ay, lol. Pero mejor no vamos a lograrlo, o mejor el libro está botado por ahí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ay, lol. Tranquilo, tranquilo. No estamos tranquilos. Un munición. Dai, hum. Plum lo mato el amigo Uy esta vez si se va 1 menos, 1 menos uy, le casé con 5 hp Alcance a matarlo al HP matarlo ¿Qué está saliendo aquí all rato? Le voy, le voy, NO hay uno al final, ayúda al final hay uno al final ahhhhhhhh habla Ah, qué emoción, ocho minutos. ¿Parecía más? Adjetivo uno de dos. Fofoglogic. O sea, igual fracasamos la misión. Vinimos a pasear a la cosa nazi. Al baño gigante este. Es el baño del sol. Era un baño público japonés. Faltaban los tentáculos. Ya, llevamos mucho grabando. Dejamos hasta acá el especial de Navidad. Muchas Navidad. Que estén bien. Chao, chao. Feliz Navidad.